Nuevamente ya estamos aquí con Melissa. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Ok, dígame, Melissa, dígame la canción que tú has cantado ahora. ¿Qué se trata de la canción? Ok, la canción se llama My First Everything. La tengo en español, pero hoy la voy a cantar en inglés. En español se llama Mi Primer Amor. Y un día la escribí pensando en mi primer novio de cuando él tenía como 15 años y surgió la idea. Y a muchas personas les gusta, así que espero que les guste a usted también. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la segunda canción que vas a interpretar? La segunda canción se llama Not Lost Anymore, que tuve una relación muy, muy fea. Y después de tanto tiempo tratando de olvidarme de ese chico, me desperté un día y dije, no, 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 ya no más. Y ya yo me voy a salir de eso y me voy a sentir bien. Y de ahí surgió esa canción. ¿Qué te parece, Raymond? Me va a ser muy bien, whatever. Parece que yo soy una mujer muy romántica. Bueno, pues tenemos una exclusiva en Gritalo, New York, Melissa, con la canción My First Everything. My First Everything. Ok. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días I feel so alive, wanting to live no longer, die I never meant to hide you, I just want to be with you I just want you to know that you're my, my first love First real touch, my first kiss, my first heart With you love's not the same, you're my first everything Nothing hurts more than you, cause you're not by my side Finding true love is not easy, I'm sorry I didn't mean to hide I never meant to hide you, I just want to be with you My first love, first real touch, my first kiss, my first heart With you love's not the same, you're my first everything Oh, my first love, first real touch, my first kiss, my first heart Fighting love is not easy, I wish the world could feel as I Do 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 My first love, first real touch, my first kiss, my first heart With you love's not the same, you're my first everything Do My first love, first real touch, my first heart Finding love is not easy, I wish the world could feel as I do Muchas gracias Melisa por estar compartiendo con nosotros Tu actuación fue fenomenal Verdaderamente que nos encantó a todos Muchas personas nos hicieron brotar las lágrimas De verdad Pues eso es lo que hace la música Y eso es lo que hace la música Pues continúen con el contenido especial que les trae Gritalo New York y Melisa